El último tramo se está haciendo de 480 metros, donde se cierra la trama de gas de este barrio Las Quintitas, se trata del fondo de las Tunas, son 26 manzanas que el municipio de Tigre fue haciendo a lo largo de estos dos años, y que permiten, bueno, básicamente que los vecinos dejen atrás la garrafa, se trata de más seguridad para las viviendas, de una mejor economía para los hogares, y de una mejor calidad de vida, el hecho de tener el gas natural, sabemos que genera un mejor bienestar para nuestros vecinos. Queremos terminar 2023 con toda la gasificación completa de los barrios de Tigre, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, el hecho de estar aquí en Las Quintitas, en un barrio con necesidades tan profundas, gasificando todo el barrio, estas 26 manzanas, nos llena de orgullo y nos empuja a seguir trabajando estos próximos dos años para seguir gasificando todos aquellos barrios que faltan.